Hola, todo el mundo me está viendo Papi, imagínate, todo el mundo me está viendo Todo el mundo te ve El pantalón no te queda muy allá, ese Ya, es que es de jugular Intento conseguir el doble ¿Me ayudas a conseguir el doble? Sí, un momentito Mira, si yo gano esta pelea, las cinco peleas que vamos a hacer Cinco, ¿eh? ¿Cuánto de cinco? Que más peleas gane, haremos lo que quiera Si tú quieres hacer misiones, ¿cuándo ganas? Si yo gano, haremos la de la cien hasta que consigamos los pantalones No había otra pantalla, había una otra pantalla donde la podíamos hacer Sí, pero es que eso te dan el gi de Son Goku Ah, no, el de Vegeta No, tiene que poner, mira, para saber que es el de Vegeta, mira, te lo voy a demostrar, ¿eh? Demonstration Vamos a ver El gi con el símbolo de Hui Pero en la pantalla sin conchegues es el de Vegeta porque pone Mira, pone traje combate Símbolo de Hui Traje combate Combate de béisbol Vamos allá Venga Voy a coger el... El muñegoto, ¿vale? El muñegoto Super 17 Tunda vadé Quiro Venga Lo che Quiero Toma Volg Tiene Míbete Vamos A . Vale, y ahora que tenemos que hacer? Pelearnos... 5 veces. No, 5, porque así con 6 se puede empatar, con 5 no. Al mejor de 5. Vale, ¿qué? Que no elegimos a nuestros personajes. Vale. Con limitaciones. Crear sala. Uno contra uno. Vale. Invitar... Lucas Dallas, deja que te ponga... Jugar, vale. Suscribir y compartir, dale like si te ha gustado, dinero, joyas... Nadie te está viendo. Sí, yo mismo. Entonces, ¿a qué personaje cogemos? El que queramos. Tú coge menos al tuyo. Ah, menos al mío. A los dos. Puedo coger a Becheta en cualquiera de sus iteraciones. ¿Quieres coger el traje de entrenamiento, no? Para probarlo más, no? A mí no me importa. No lo sé. Ya sé qué pasa. ¿No va? Oiga. Se ha quedado cogado, tío. Deme los guates. Deme los guates. Pues ya hemos meredado. Debería irme. A ver si sale algo, mira. ¿Colgado, colgado? No se ha colgado. Creo que se duran nuestras tarjetas gráficas. Qué poco hemos durado. Espera, espera. No pares. Se ha quedado un poco Mortimer, sí. Vamos a ver. Vamos a ver. Los procesos. Cómo está la cosa, Bona. Vale. Vale. A ver, espera. Yo me he salido. Voy a ver si... Espera, espera. A ver si al salirme yo... Te tira a ti. No game. Agua no hay, no. Vale. Vale. Te voy sacando, ¿vale? Me ha dejado sorderas. Era una pestaña. Estáis cama. A ver ¿Tiene alguien que no para De subir el agua Cuando yo lo dejo aquí? Madre mía Espérate Admin De tareas A ver Pues yo creo que el problema ha sido Tu juego más que el mío Porque yo sí que he conseguido Salir y para mí que es el tuyo el que ha petado De hecho No lo estoy consiguiendo Recuperar Madre mía que desastre Mientras iré haciendo un combat A ver si las hay online Pues igual sí que sacó algo Uh, sí Hay alguien Una misión Qué leche con tu ordenador Vale, arráncalo otra vez Ahora cuando puedas Este ya me está Este ya me está Este ya me está tocando los pies Madre mía Para hacer una partida Lo que hay que montar Diez minutos y sin vender una escoba Si el Discord El Discord Combat Saiyan Espera Espera, espera Esto que es Oye, ¿por qué no te le ingresas a Son Goku Super Saiyan? Dios Pero no Blue Dios Bueno, vamos a ver Me cojo a Dios ¿A quién? ¿Dios? Pues si cojo a Dios Cojo a Bechetta ¿Dónde está Bechetta Blue? Blue no Rojo Rojo no lo tengo No, pero a Son Goku Venga, soy De Dioses De Dioses Con los ¡Suscríbete al canal! 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 No se como lo has hecho ¿Eh? ¿Y eso? Es fácil ¿Cómo? Me está dando mucha ganas Mira, muy fácil A ver, cuando seleccione a uno lo hago ¿Tú sabes ese...? Uy, ¿dónde están? Ahí Ese ataque que le das a dos botones Y vas corriendo hacia él Pues en mitad del ataque le das Mira, le das Ah, no, que ese es Ese es Colo Vale, mira, ¿ves? Vas y le das a otro botón ¿Qué pasa con los vatos botones? Ah... ¿Qué pasa con los vatos botones? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con los vatos botones? ¿Cómo? Ah... ¿Qué pasa con los vatos botones? ¿No lo vesικό de los vatos sonidos? ¿No? ¿Nos, ¿no? ¿No? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ey! ¡Mira a ver si vas a morir! Porque te sigue, es una bola super... Pero te sigue, la de Supernova no sigue tanto... ¡1-0! ¡Sí! ¡Está bien! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Tranks! ¡Tranks! ¡Tres, que no hay nada! ¡Tres, que no hay nada! ¡Tres, que no hay nada! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡Otra vez! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡Aaah! 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 ¡No hay nada! ¡Suscríbete al canal! 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 Madre mía con los agarrones Ah, que no tengo Vale Que no tengo de cargar Y yo dándole a cargar Y yo dándole a cargar Sí Me caspadísimo Dos a uno Dos a dos Madre mía Vale, vale Vale, vale Otra vez Planeta Vegetta Planeta Vegetta Todo el rato Planeta Vegetta Es que Jamchisa Bueno, super villano Jamchisa Normal super Pero super villano ¿Qué? Tiene cargar Sí que tiene No, no, pues me cargar No, 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 no Me va a ser No, no, no No, no Sí que Vale ¡Suscríbete al canal! 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 Va, ¿dónde vamos? Vale, espera Ymy Pero antes haríamos otras Te invito Cuidado Luz, fuego, coge tu misión Cara, bebo Coge, la X Luz, fuego, cara, bebo No, la de abajo Yo te quiero Cara, bebo Yo te quiero Cara, bebo No, es así Yo te quiero Cara, bebo No, así no Yo te quiero Cara, bebo Yo te quiero Venga, va A ver esta Que esta misión no la he hecho Hay que recuperar bolas Vale Vale Vale, espera Antes de nada Me das un segundillo No lo sé En la zona De nada No. No. Lo sé Oye Sí ¿Tiene man? ¿Tiene man? ¿Tiene man? ¿Tiene man? ¿Tiene man? ¡Gua! 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 ¡Esto! ¡Gua! ¡Bien do que sinés me que caiga! Bueno, papi, mira mi persona heavy en tu pantalla, en tu pantalla, mira... ...lo no en mi pantalla en tu pantalla... ¡Pero! Un momento, cojo dos y las llevo... ¿Dónde estás? Ya te veo... ¿Qué? ...todo, cero... ...no... ...todo, cero... ...todo, cero... ...todo... ...todo, cero... ...ah, pero que te pasa, te tienes que transformar en todo para poder... ¿Pero cómo tienes varias transformaciones? ¿Pero te lo puedes poner todo? Pero no son tres habilidades diferentes, entonces. ¡Hasta la vuelta, está el otro lado! ¡Y no genera energía! ¡Hasta la respuesta de un nuevo tribulo dragón! ¡Nos miren! ¡Que quédate! ¡Espera de volar un potente! ¡Bien! ¡Espera de volar! ¡Mira de volar! ¡Espera de volar! ¡¡Three maldito! ¡Suscríbete al canal! 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 No hay ningún enemigo Pues vale, a pedir deseos Uy, habilidad de la SIVA, bola bubu Luz, huevo ¿Ahora cuál cogemos? Ah no, ahora va la tuya El que te, el que El que te, el que te, el que te, el que te. El que te, el que te, el que te, el que te. El que te, el que te, el que te, el que te. ¡Suscríbete al canal! 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 Estoy mal, estoy mal Si, me la he tomado A ver, que rápido ha venido A ver, que rápido ha venido Pero como lo hago Ya Es que no puedo Nada Es que si no iba a perder No puedo 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 ¡Oh, uy! ¡Oh! ¡Oh, uy! ¡Oh! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, ¡Gracias! ¡Gracias, ¡Gracias! ¿Ya te has muerto? ¡Uf! ¡Pero ayúdame! ¡Pero ayúdame! ¡Pero ayúdame! ¡Has casado a tu padre, Goku! Ya, ya... ¿No va ni a resucitarte? Encima contra dos. O sea, si no puedo contra uno, imagínate contra dos. ¡Venga, va. Venga. ¡Venga, vá, venga! ¡Venga, vá! Otra película, otra peluca de Bechetta. No sé ni lo que he cogido. Son Goku, Son Goen y Son Goten. Sonido de Bechetta. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Potencial de chatado! Pues yo los aguanto y tú tiras rayos Que yo los aguanto y tú tiras rayos Vídele Vídele ¿A la que ha pasado aquí? ¡Suscríbete al canal! 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 Y aguanta el monstruo, búho. 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 Adiós, adiós, adiós. ¡Me matan, me matan! A no ser que... Uff, al menos este yo no me voy a... Yo voy a esperarme un poco a que me cargue la vida. Vale, espacio, va. Vale, espacio, va. Y aguanta el monstruo, búho. Lo estoy llenando de vida. Uy, otra. ¿Otra? Mundo Kaioshin. No, 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 no. No, no. Pues a mí este me está dando pan Lucas, no puedo con dos, aquí yo solo Pero ves a por el otro No puedo con dos No tengo nada de verlo. ¿Qué? ¿Qué? Tres. ¡No! 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 ¡Dale, dale, dale! ¡Esperate! ¡No! 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 ¿Quién viene ahora? ¿Carga? Ya estoy cargado ¿Va a venir alguien? ¡Para, para! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Para, para! No. ¡Venga, gracias! ¡Para, que Dios mío! ¡Ahhh! ¡Muchos seleccidientos! ¡Anjura, que Carlos! ¡Se acercó a M inspirational! ¡Ah! ¡Alguien se puede salvar! ¡Que me lo cortan con nada! ¡Si subimos una batalla en mi cucina! ¡El rush dejo con el tetón bien! ¡Suscríbete! Bueno, ¿quién va a estar en el centro de mí? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Me siguen los dos a mí! ¿Algo estás haciendo mal? ¡Suscríbete! 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 ¡Muy me ha cortado! ¡Gracias! ¡Dios! ¡No es así! ¡Eso es más que la vida de Videl! ¡Videl o Mueltel! ¡Videl o Mueltel! ¡Es un ataque especial! ¡Sí! ¡Oh my god! ¡Otra vez estos dos! ¡Uff! ¡Es que les cojo odio! ¡Que les cojo odio! ¡Pero si ya lo tenías! ¿Qué hiciste con él? ¡Tío! ¡Oh, Dios! ¡Ah! 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 ¡Vamos! Cuidado con los pies 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Hala, hala! ¡Dos Kame seguidos! ¡Venga, hombre! ¡Gracias! ¡No he traído mi menda! ¡Ven! 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 Ya no lo hago otra vez, eh, Lucas. Ya me he cansado. ¿Un combate final? No, de esto no es intenso. Me he cansado. Es la una y media, a la cama. ¿Hemos cenado, Lucas? 109. Voy a subir, el penúltimo nivel. Soy noventa y siete. ¿Yo? ¿Ya? Voy a subir, el cerramos. Voy a subir. Puedo subir, ir, la cama, la cama, la cama, la cama, la cama, la cama. ¡No, de esto! Voy a subir, la cama. ні, la cama, la cama, la cama, la cama. ¡Ven! A ver ¡Suscríbete al canal! 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 Pues lo vamos a dejar aquí.